Ya lo ves, hoy tu cariño no me importa Ya lo ves, que no morí por tus caricias Fue mi amor, más que un cariño, una locura Que tu en cambio, pagaste con traición Ya lo ves, esas cadenas ya no existen Hoy tu amor, es ya cenizas del ayer Ya lo ves, que si pude olvidarte Porque amor es tan falso, hay que olvidar Fue mi amor, más que un cariño, una locura Que tu en cambio, pagaste con traición Ya lo ves, esas cadenas ya no existen Hoy tu amor, es ya cenizas del ayer Ya lo ves, que si pude olvidarte Porque amores tan falsos, hay que olvidar Ya lo ves, que si pude olvidarte Ya lo ves, que si pude olvidarte